Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión les traigo un tema bastante bueno y pues bueno, este tema tiene el nombre de ISTS2Lite Pro y está disponible para lo que viene siendo Dreamboard algo que me gustó en lo personal de este tema es que es totalmente animado ¿esto qué quiere decir, señores? que nos trae varios widgets en lo que viene siendo nuestro Springboard tanto para lo que viene siendo la fecha, la hora, un slide de fotografías y un widget del tiempo como se dan cuenta en el centro tenemos varios accesos directos a lo que viene siendo nuestras aplicaciones y por ejemplo, si yo quiero acceder a lo que viene siendo una red social solamente seleccionamos en donde está la fe de Facebook y aquí podemos añadir todas nuestras diferentes aplicaciones de redes sociales y algo que me gustó en este tema es que nos trae este efecto de poder girar nuestras aplicaciones yo creo que es algo muy bueno y bien, si queremos regresar solamente presionamos el botón del centro tanto para mensajes, el teléfono, entrar a Safari a lo que viene siendo el correo entretenimiento, nuestros juegos en este caso entrar a música varias aplicaciones que yo perdón que ahí está ajustes yo creo que son las aplicaciones principales tanto mensajes y el teléfono pues bueno, la verdad que es muy bueno como se dan cuenta nos modifica el status bar aquí está el logo del tema la señal del operador el operador, la señal de wifi, el porcentaje de la batería y la batería y nos trae dos lock screens en las cuales estos dos lock screens para activarlos necesitamos winterboard señores o sea que son las dos plataformas para poderlos activar te les voy a mostrar aquí nos tenemos la fecha nada más marca PM y el botón de desbloquear y el de la cámara pues bueno, antes de seguirles mostrando este tema ya saben que para descargar lo que tenemos que hacer es irnos rápidamente a lo que viene siendo Cydia esperemos a que cargue lo vamos a la parte de buscar y lo buscamos con el nombre de ISTX Pro como se dan cuenta ahí está señores yo la verdad lo decidí comprar porque créanme que si vale la pena no se van a arrepentir perdón, no sé que estoy haciendo tiene un precio de 3 dólares señores lo podemos encontrar en el repositorio de mod.me y el autor es TimDist y algo que yo le pregunté bueno aquí mencionan a los colaboradores de este grandioso tema yo creo que vale la pena darle las gracias porque no es nada fácil crearlo y bueno al instalar a ustedes les va a ponerse a instalar a mi me parece modificar les va a instalar si no tienen la plataforma de Dreamboard se las va a instalar y Winterboard ¿por qué señores? porque como les mencionaba se activan los dot lock screen con este con la plataforma de Winterboard y bueno les va a hacer un respreen en su dispositivo y les va a añadir un icono con la de Dreamboard ¿dónde está? está aquí les va a añadir un icono y solamente lo único que tienen que hacer es presionar les va a aparecer esta ventana y este es el tema señores lo seleccionan y algo que les comentaba es que yo les pregunté al creador qué sucedía con los sonidos porque este tema nos trae unos sonidos bastante buenos y me mencionó que hay un tweak llamado Dream Sound y que lo iba que es lo que hace que funcionen estos sonidos pero que ahorita lamentablemente no está disponible en CD y que más adelante lo iba a subir a CD por así decirlo pues que lo esperáramos pero bueno de ahí en fuera es bastante bueno el tema como les mencionaba lo vamos a poder activar así y ustedes pueden seleccionar que este que este que widget quieren que esto que quiere decir por ejemplo si ustedes quieren cambiar ese tipo de reloj que yo tenía por este que viene siendo como en forma de círculo yo creo que es algo muy bueno también hace verse bastante bien nuestro dispositivo y sobre todo la hora o bien pueden seleccionar otro que sea de su agrado por ejemplo vamos a seleccionar este algo que si notes es que es algo complicado presionar los botones pero una vez ya como que agarrándole maña ya no es complicado miren por ejemplo un reloj canálogo la persona no me gusta ese reloj pero es cuestión de gustos señores que ustedes lo configuren de acuerdo a sus gustos por ejemplo aquí vamos a configurar este reloj este calendario como se dan cuenta nos trae otro y aquí nos traen un slide de fotografías por ejemplo aquí en forma manual nosotros nada más seleccionamos la foto que sea de nuestro agrado o bien si queremos que esté la transición automáticamente eso puede ser se dan cuenta ahorita va a cambiar la imagen ahí está ya cambió la imagen y bien aquí nos trae un widget del tiempo algo que es muy importante destacar de este tema es que funciona con el tweak de GPS Weather My Location si ustedes recordarán hace dos videos les traje como hacer compatible GPS Weather My Location en el IO5.1.1 si ustedes no recuerdan pues les pido que chequen el video de todas formas en la descripción les voy a dejar el link y como se dan cuenta aquí nos trae una animación de lo que viene siendo nuestro clima me dice el lugar en donde me encuentro ubicado la máxima la mínima y la temperatura de los próximos días como se dan cuenta ahorita está nublo pues ya está lloviznando por así decirlo hay una tormentilla y pues bueno que más les puedo mostrar de este video de este tema bueno ya saben que para eso presionamos el del centro y algo que se me olvidaba mencionar es que si ustedes quieren seleccionar alguna o asignar alguna aplicación en alguno de estos lugares solamente lo único que tienen que hacer es presionar este cuadrito y les va a aparecer que están en modo de editar solamente seleccionan cualquier espacio y escogen la aplicación que sea de su agrado y ya una vez que hayan acabado lo vuelven a presionar para salir del modo de editar y listo señores ya va a estar ahí bien si ustedes quieren que gire lo que viene siendo aquí la rueda solamente lo deshabilitan y aún así pueden entrar en las aplicaciones y quieren bloquear adelante como les menciono es cuestión de gustos y para activar los lock screens solamente lo que hay que hacer es irse a la parte de a la plataforma de winterboard señores esperamos a que abra hay que activar este que es hay ya hay gain to light ui estos son los para que nos modifiquen el status bar el logo el logo perdón la señal y el el porcentaje de la batería algo que es muy importante destacar señores es que para que nos aparezca lo que viene siendo el logo del tema se utiliza el tweak de Zeppelin para que nos modifique completamente nuestro tema solamente esperemos a que cargue mi dispositivo porque ya se tardó un poco recuerden que si te gustó este video que me regales un like esto me ayuda mucho en mis videos y miren ya está cargando el lock screen en lo personal a mi me gustó más este lock screen como que el otro está muy sencillo y este está ahora si que mejor porque aquí nos marcan los días ahora si que la fecha el lugar donde encontramos ubicado la temperatura en grados celsius como está el clima y aquí nos trae un widget del ahora si que del tiempo y el reloj el icono de la cámara y el slider bueno señores esto sería todo espero que les haya gustado ah bueno ya saben que para activar el este para activar lo que viene siendo el logo con el tweak de Zeppelin solamente hay que descargar el tweak de Zeppelin activarlo y una vez que hayan descargado el tema les va a añadir el icono que dice ahí es Zeppelin y listo ya lo van a tener automáticamente pues bueno señores esto sería todo de mi parte espero que les haya gustado el tema la verdad es que está pero muy muy padre este tema espero que sea de su agrado y recuerden que si te gustó este video que me regales un like una manita arriba esto me ayuda mucho en mis videos señores porque así es para que nos puedan conocer las demás personas y recuerden compartir este video con sus amigos suscribirse al canal en la parte de aquí arriba por si no te has suscrito que me regales un like y que me dejes un comentario en la parte de aquí abajo si te gustó o no te gustó este video pues bueno esto sería todo no olviden agregarme en twitter que es arrobaferiax91 pues bueno que estén bien bye bye